El 9 de 40 municipios del departamento de Potosí no acatan el paro convocado por Concipo y las actividades, salvo en la capital potosina, son normales. Las actividades en los 39 municipios, a excepción de Potosí, las actividades se van desarrollando normalmente. El paro indefinido, que es una extrema medida que se ha tomado a nivel de la ciudad, eso creemos nosotros que es un autobloqueo. Sin embargo, hay mucha gente que vive de trabajo diario, que tiene que sustentar familias. Además, muchos de ellos tienen compromisos con las instituciones financieras y esos indudablemente están quedados retrasados, seguramente van a sufrir incluso algún tipo de multas y sanciones. Y bueno, sabrán las instituciones, en este caso el Comité Cívico, por qué razones está movilizando a la gente. Pero desde ya tenemos que decir a la opinión pública de que esta institución me parece que está utilizando a la gente con un fin seguramente político. El titular de AMDPO, Johnny Mamani, ratificó el desconocimiento a Concipo y tildó de separatista a Marco Pumari. No se puede atribuir semejante responsabilidad a un ente que no se presenta, reitero, no se presenta al departamento de Potosí. La fracturación del departamento de Potosí en el tema económico tiene un responsable y ahí tiene que dar muchas explicaciones al pueblo potosino el señor Marco Antonio Pumari. Entre tanto, los empresarios de la capital se encuentran preocupados por la pérdida económica que genera este paro. Realmente que si el empresariado en todo nivel, los que hacen extracción de minerales, los que hacen transformación y los que se encargan de prestar servicios, hotelería, etcétera, etcétera, se ven afectados. El turismo se ve afectado en Potosí. Potosí ha sido afectado con estos paros, pero de manera muy significativa a nivel internacional respecto a lo que es el turismo. Si ustedes no recuerdan, se les ha puesto candado en la casa de moneda. Y esos atropellos que son arcaicos, yo creo que no debían darse un potosí.